Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Angie Sides. Ya saben que siempre los invito a que se suscriban a mi canal. Ya nada más hay que darle clic a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video. Siempre debajo de cada video les van a aparecer todas mis redes sociales y también ahí me pueden dejar todos sus comentarios acerca del video. Al finalizar el video también les van a aparecer ahí todas mis redes sociales y recuerden que solo contesto los mensajes para informes acerca de las citas. Puede ser en la página de www o la de Facebook el Rincón de la Hechicera. Ya saben de todas las cosas que hago, sanaciones para mascotas, para personas limpias, divorcios energéticos, lecturas de runas, de lecturas de runas de vidas pasadas, lecturas de tarot, de ogam, para romper votos de pobreza, creencias, limitaciones, muchas cosas hago a distancia. Entonces mándenle un mensaje y ya les estoy diciendo todo lo que hago para que les pueda ayudar en este momento para que puedan abrir los caminos y puedan avanzar. Hoy vamos a platicar acerca del tarot. Recibo muchísimos, muchísimos mensajes donde me dicen, oye, quiero aprender a leer el tarot, me puedes dar un curso, me puedes enseñar y siempre les digo, yo no doy cursos, les voy a decir por qué, porque no sabría cómo enseñarles. Yo aprendí solita hace muchos años, más de 20 años a leer las cartas, solita. Después tomé un curso, pero si hoy me preguntaran si tomaría un curso, les recomendaría tomar un curso, no. ¿Por qué? Porque nadie te va a enseñar a despertar esa intuición y a conectarte con tus guías y a leer las cartas. A veces tú ves, por ejemplo, en un curso o en un libro que una carta, por ejemplo, puede simbolizar algo o que a lo mejor esta se tiene que leer con esta y ya no más. Y a veces esta te está diciendo mucho más cosas que a lo mejor esta o a lo mejor esta es la carta principal en el momento, no tiene que ser esa. Entonces el tarot es como irte conectando con esos mensajes como desde lo más profundo con tus guías, con esos seres de luz para que te vayan diciendo qué es lo que necesitas contarle a la otra persona, qué es lo que necesita sanar, qué es lo que necesita mejorar. Tienen que tener mucho cuidado con las personas que van, porque a veces me han tocado personas que me dicen, oye, fíjate que yo fui con una persona o con dos o tres y que me dicen que esa persona es el amor de mi vida, que es mi alma gemela y que debo de estar ahí, debo de aguantar. Y a veces pasan 15, 16, 20 años esperando a que esa persona se divorcie o que esa persona se fije en ustedes y ahí se quedan estancados. Entonces es muy importante que vean con quién van, porque no todas las personas les van a decir la verdad. Hay muchas personas que les van a decir lo que quieren oír. También me han tocado personas que a lo mejor de repente no se quedan tan contentas porque no les gusta lo que les puede salir en las cartas, porque a lo mejor quisieran que todo fuera maravilloso, que dijeras, oye, esa persona me ama, sí, sí te ama, voy a tener ese trabajo, sí. Pero las cartas son para avisarte y decirte, ten cuidado con eso que está pasando. Yo les digo, pasado, presente, futuro, y luego me preguntan todo lo que ustedes quieran, todas las dudas que tengan. La parte del pasado, en la forma que yo lo leo, es súper importante, porque es ese pasado que traen estancado. Hay quien me dice, a mí no me importa saber de mi pasado porque eso ya pasó. Si ya pasó y ya lo trascendieron, ya lo trabajaron y ya lo sanaron, en la carta no les va a aparecer. Pero si es un pasado que está inconcluso, algo que quedó ahí en su corazón, algo que está lastimado, es importante que lo arreglen, porque de eso que está ahí trabado depende de lo que está pasando en este momento y va a ser lo que va a venir. Entonces es muy importante, ahora sí que desenredar esa historia que tienen ahí, el ver por qué las cosas están estancando y hacia dónde tienen que mover esa energía para poder avanzar. Entonces, no se crean con cualquier persona que a lo mejor ya se compró unas cartas y dicen, ah, yo ya sé leer las cartas, ¿por qué no? Las cartas hagan de cuenta que es como si fuera como un videojuego. Mientras más vamos avanzando, más se van desbloqueando. Yo cuando aprendí a leer las cartas, no veía fechas, no veía números, no veía iniciales y mucho menos enfermedades. Y fue poco a poco que de repente empecé a ver enfermedades, fechas, lugares, diferentes cosas que cada día he aprendido a ver y sigo aprendiendo y se me van como destrabando, por así decirlo, esos niveles. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a tener esa conexión. Si ustedes quieren empezar a leer las cartas, compren unas cartas y empiecen a leerlas y vean qué es lo que les dice, no lo que les diga un libro, porque lo que les diga un libro a lo mejor no es el mismo significado que ustedes le dan. Y también luego me dicen, oye, es que yo voy con fulanita o con fulanito porque es canalizador de ángeles y me lee las cartas de los ángeles. Eso no tiene nada que ver. Las cartas es nada más el dibujo que alguien pone. Por ejemplo, estas son unas cartas de dragones. No quiere decir que los dragones sean los únicos que les van a hablar aquí o que si yo pongo unas cartas de ángeles son los ángeles los que les van a dar el mensaje o los gatitos, porque también hay tarot de perritos, hay de muchísimas cosas. Entonces depende de quién haga el tarot y los dibujos que pongan. Los mensajes van a llegar de sus seres de luz, de esas guías que necesitan en este momento y van a ser sus guías, más mis guías, más los que estén en ese momento que haga yo la lectura para poder dar los mensajes. Y si ustedes se las están leyendo, igual van a ser esos guías de luz que les van a ayudar a que ustedes puedan destrabar eso que está estancado y puedan avanzar. Entonces, bueno, ya saben, no vayan con cualquier persona, no se crean todo lo que les digan. No es necesario que tomen un curso porque esa intuición, esa percepción, esa magia y esa conexión que ustedes van a tener con las cartas en ningún curso o en ningún libro se los van a poder dar. Entonces, bueno, ya saben, síganme mandando sus mensajes. Tengo muchos, muchos mensajes que he recibido. Voy un poco atrasada con la página. Recibo diario como 600, 700 mensajes. Entonces, ustedes sabrán que no me da tiempo. Ténganme paciencia. Todos los leo, pero poco a poco. Entonces, si no he contestado su mensaje, no se desesperen. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias de nuevo por el cariño, las muestras de confianza. Les puedo decir que día a día recibo cosas tan hermosas de todos ustedes que de verdad lo agradezco. Me da mucho gusto que todo lo que hago y que todo lo que comparto les esté sirviendo y les esté ayudando y ustedes se lo estén compartiendo a sus familiares y amigos y que entre todos podamos crear un mundo mejor, podamos tener la vibración alta y a pesar de las cosas y los problemas que podamos tener en el mundo y en nuestra vida o las cosas que tengamos que aprender, puede hacer todo mucho más suave y mucho más fácil. Espero que estén teniendo un día maravilloso y ya saben que los quiero mucho. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!